Una cámara de seguridad captó el momento en el que una pareja de ancianos fue embestida por el conductor de un auto. El video muestra cómo el conductor va directamente hacia la pareja que cruza la calle cogidos de la mano. Debido al fuerte golpe, es la mujer la que cae al suelo y su acompañante ya no puede sostenerla. La policía ya tiene este video en su poder para identificar al conductor que aprovechó el desconcierto y la confusión, la gente que se acerca para ayudar a esta anciana para huir del lugar.